Hola, este es Franco. He recibido harto preguntas sobre qué es el sistema SWIFT, ¿ok? El sistema SWIFT es el Society of Worldwide Interbank Financial Technification. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que cuando, por ejemplo, Codelco vende cobre a China, el banco China le manda a través de un SWIFT la plata a Codelco. O cuando en Chile compran un Toyota, ¿de acuerdo? De Chile mandan la plata a través del sistema SWIFT. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Están diciendo, bueno, ¿por qué no sacan a Rusia al sistema SWIFT? Eso está en discusión, pero lo veo difícil. ¿Por qué? Porque Finlandia importa más del 100%, casi el 100% de su requerimiento de gas natural desde Rusia. ¿De acuerdo? Alemania más del 60%. Estados Unidos importa más del 7% de su petróleo desde Rusia. Por lo tanto, si tú lo sacas del sistema SWIFT, ¿cómo le pagas? Solamente hay dos países que no están en el sistema SWIFT. Solamente dos países, que es North Korea e Irán. ¿Qué es lo que ocurriría si lo sacan del sistema SWIFT? Lo más probable es que subiría el precio del petróleo, el precio del gas natural. Y por lo tanto, eso le afectaría directamente a Europa y a todo el mundo por inflación. ¿Ok? Pero eso está en discusión. Afortunadamente, están apretando fuerte, fuerte, fuerte a Putin para que termine esta guerra injusta. Por eso, nuestras oraciones, nuestros corazones, nuestros pensamientos con la gente de Ucrania que está sufriendo algo que no debió haber ocurrido, es una pena. Pero tengo fe en que todo va a solerir bastante rápido esta tremenda crisis que está ocurriendo. Pero, para tu tranquilidad, el sistema SWIFT es eso. Es un sistema en el cual, de país a país, se puede pagar, te hace todo más expedito. Y si sacan a Rusia de ahí, claramente los complicarían bastante, pero tendría un impacto en el comercio del petróleo y del gas natural, especialmente por Rusia. Así que, eso para que lo tengas claro y tratando de entregar algún tipo de conocimiento durante esta situación tan crítica. Pero, afortunadamente, los mercados ya están entendiendo lo que está ocurriendo y se están tranquilizando. ¿Ok? Saludos a la distancia. Gracias. Gracias.